y desde la tierra donde se va a ir a la base de recate manda buena vista yo agradezco, por supuesto, a igual amigo Luis Sánchez de la invitación de nuestra familia y de allá, de alguna americana amigo Luis Sánchez de la invitación y vamos con ustedes, y yo soy bonita y yo soy bonita, y yo soy bonita, y yo soy bonita y yo soy bonita, y yo soy bonita y yo soy bonita ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!